43 años ya han pasado desde que la Fundación Vida Cetra Argentina empezó a colaborar con la conservación y el desarrollo sustentable de la Argentina en esta enorme misión que tenemos de lograr un mundo en el cual nosotros los humanos vivamos en armonía con la naturaleza justamente reconociendo esto que nunca debimos olvidar que somos parte de la naturaleza y que todo lo que le hagamos al planeta tiene una implicancia directa sobre nuestra calidad de vida es por eso entonces que no hay más que celebrar este nuevo cumpleaños de nuestra querida Fundación y renovar en esta celebración el esfuerzo por lograr cumplir esta misión con el apoyo de todos ustedes también justamente en este cumpleaños agradecer el enorme apoyo que tenemos de los socios, de los gobiernos, de las empresas que colaboran con nosotros en esta misión que hemos empezado hace ya tiempo y en la cual vamos logrando grandes avances como la creación de parques nacionales como la sanción de importantes leyes o como enormes elementos de comunicación, difusión y educación ambiental juntos seguiremos trabajando para que en el nuevo cumpleaños de Vida Silvestre nos encuentre habiendo fortalecido estos logros y conseguido muchos más muchas gracias y feliz cumpleaños para todos